Vamos a ver cómo se ha demostrado. Vimos el día pasado la introducción que estábamos haciendo. Ahora sí. Vimos de carga, de la carganeta. Y de cuantización de la carga. Es decir, como carga elemental, tal electrón, y puse un ejemplo de la conservación de carga, si os acordáis, pero no nombré, que lo tenía aquí apuntado, cómo se midió, primero, cómo se vio que estaba cuantizada la carga, porque, digamos, en el siglo XIX, cuando se estuvo desarrollando todo esto, uno podría pensar, bueno, tenemos por ahí electrones, protones, ya tenían ideas de eso, de lo que había por detrás. Pero, bueno, la idea de que el electrón, la carga del electrón, no se podía dividir, digamos, que es la carga elemental, menos de eso no puedes tener. De alguna manera, lo tuvieron que mostrar y, además, medir cuál es la carga elemental del electrón y del protón. Y eso lo tenéis aquí, que no lo voy a mostrar, en el... Aquí, en este enlace que tenía ahí, que fue el único que no nombré el otro día. El experimento este tan famoso de Millikan, por el cual le dieron el premio Nobel en... 1923, creo. a Millikan. ¿Os suena? ¿Os lo han contado? Millikan y su... Uy, perdón. Y su becario Fletcher. Realmente, solo se lo dieron a... Millikan. Esta es una... Escribo cada vez. Vea. Solo se lo dieron a un experimento que hicieron en Chicago, si no me equivoco. Solo se lo dieron al jefe, no al subalterno. Siempre cuento la historia, la tenéis ahí en... Es muy bonita, en los enlaces en Wikipedia. Cómo funciona lo de la... Lo de la ciencia. Fue un acuerdo entre caballeros, en este caso, eran dos señores. Un acuerdo entre caballeros. Antes, cuando pensaron en el... En el experimento, pues, llegaron a un acuerdo de que si salía bien, que entonces sería solo su nombre, el de Millikan, pero que luego, a cambio, iba a hacer otro trabajo a nombre de Fletcher. Eso antes de saber la repercusión que iba... Quizás tenían una idea, pero fue un acuerdo al que llegaron los dos. Es decir, que Fletcher estuvo de acuerdo y, de hecho, se descubrió el acuerdo en el momento de la muerte de Fletcher, no sé si los 70, los 80 o por ahí, o los 90. En sus... Digamos, se llevó a la tumba y dijo, hasta que no muera, no... Fue un acuerdo de esas cosas que me gustan a mí, de personas serias. Es decir, uno llega a un acuerdo, fijaos, la tentación durante décadas de decir, jo, pero si yo hice también eso y a mí no me lo... Recompensaron quizás... Bueno, esas cosas tiene la... Y este experimento también tiene otras cosas acerca de... O sea, no solo del carácter de las personas, sino de los... Digamos, de las tentaciones humanas, por otro lado, a la hora de medir, las que podéis tener vosotros, a la hora de medir, por ejemplo, cuando vais ahí a triangular, ver posiciones y decir, bueno, jo, qué chapuza de medida he hecho, esta no digo nada y no la apunto. Cosas de ese estilo. Bueno, ahí también Millikan y Fletcher tuvieron la misma tentación y lo hicieron. Cosa que no se debe hacer. De tal manera que... Bueno, ahora cuento rápidamente cómo es lo que hicieron. La cuestión es, ya visteis el otro día cómo con el rozamiento uno arranca electrones y se los pasa de un cuerpo a otro. Es decir, que se trata de eso. En ese caso, lo que utilizaban era vaporizar gotitas de aceite en el aire, ¿de acuerdo? Un spray, se forman gotitas pequeñas, esferas, se puede medir su diámetro, sabes cuál es la densidad, o sea, sabes todas las características y lo que ocurre es que ya simplemente por el hecho de rozar con el aire ya se cargan, se cargan eléctricamente. Bueno, como veis en el efecto de los rayos, iba a decir. Fijaos que pueden llegar a ser ese efecto tan intenso que se producen rayos gamma que son los más energéticos que se pueden medir en los rayos durante milésimas de segundo. Son cosas que se han visto desde satélite que han llamado la atención y nunca pensaban un trabajo de hace muy poco. Creo que de un equipo japonés cómo han estudiado esas explosiones de rayos gamma que se producen en tormentas. No siempre, pero fijaos la energía que se almacena ahí por el rozamiento, por la convención al rozar. Bueno, pues lo mismo en ese caso, en el caso del experimento de Millikan, simplemente con el rozamiento con el aire ya se cargan, es decir, arrancan electrones, quedan cargados, pero de todas maneras le pegaron una pequeña ayuda que era con rayos X, le pegas un buen fogonazo y entonces ya simplemente de ionizar, pues los electrones van también a las gotitas. Pero ya simplemente con el rozamiento sería suficiente. Bueno, ¿y qué pasa con esas gotitas? Pues si las dejamos en un recipiente cerrado, naturalmente van cayendo bajo la acción de la gravedad. rozan con el aire y caen, debido al rozamiento con el aire, caen con una velocidad constante, prácticamente, pasa muy poco tiempo, es como una lluvia fina. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, pues a continuación lo que hicieron fue simplemente ponerle un campo, poner todo eso dentro de un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ponían, hay dos métodos de hacerlo, uno es con la misma intensidad del campo eléctrico, ya veremos qué fuerza está ejerciendo ahora, pues simplemente cambiaban la polaridad de tal manera que durante un tiempo apuntaba, por ejemplo, verticalmente hacia arriba y en un tiempo posterior hacia abajo. De tal manera que lo que analizaban era el movimiento, la velocidad que tenían esas gotitas de aceite bajo el campo eléctrico y bajo la acción de la gravedad. Y se dejaban la retina ahí pues porque lo tenían que hacer naturalmente esas gotitas son microscópicas, no se ven a simple vista, pues con una especie de microscopio y lanzando luz con ángulo adecuado, pues tenían que estar persiguiendo las gotitas, pitipitipi, estaba granulado y entonces a partir de la velocidad de caída o de subida de cada una se fijaban en una gotita, veían cómo caía, luego cómo subía, con dos velocidades diferentes, es un problema bastante sencillo, simplemente hay que saber cuál es la fuerza. Pues de esa información que se obtenía y se fijaban en muchas gotitas, pues veían a ver cuál era la carga que tenía cada una de las gotitas, por supuesto, cada gotita había arrancado un número o tenía una carga diferente, pero lo que les llamó la atención al hacer la gráfica es que esa carga para cada gotita iba a saltos, lo podéis ver ahí, no lo voy a abrir lo de wikipedia, entonces veían que anda, o sea, no de manera la carga de las gotas de aceite no variaba de forma contigua, continua, sino a saltos, midieron cuál era el salto y eso era, digamos, la carga elemental, un salto menor que ese no había y esa era la carga del electrón. Esa es, históricamente, cómo se midió, una cosa es predecir en la teoría o decir que hay electrones, protones y otra cosa es ensuciarse las manos en el laboratorio y medirlo y ese fue el papel de Millikan y de Fletcher. La cuestión es que tuvieron medidas que por alguna razón no les gustaron, ¿en qué sentido no les gustaron? Ellos querían que la medida fuese lo más precisa posible o dar la impresión de que el sistema de medida que estaban utilizando el experimento era muy preciso y quizás tuvieron la tentación de hacerlo con mayor precisión de lo que era realmente de la que se disponía de ese método experimental. Si tú quitas datos que están muy alejados de lo que era el valor medio, pues entonces logras que el intervalo de error sea más pequeño. Pero claro, a cambio de eliminar datos experimentales y eso fue lo que hicieron. Pero claro, a costa de eso lo que hicieron fue que el valor medio también lo modificaron, de tal manera que el valor que obtuvieron de la carga eléctrica del electrón elemental era más bajo que el real. ¿De acuerdo? Claro, como se hicieron muy famosos, de hecho ya visteis, le dieron, os lo acabo de decir, el premio Nobel, me parece que el experimento es de 1909, si estáis mirando en Wikipedia en el enlace o por ahí, pues en 1923 si no me equivoco, esas cifras siempre tomadlas con la memoria que se puede uno equivocar. Pues la cuestión es que luego se intentó refinar esas medidas o tener con mayor precisión y la gente que vino después como digamos esa era ya una persona tan famosa pensaban que él tenía razón y entonces en las medidas que hacían siempre él salía en valores promedio más altos que el que había obtenido Millikan y Flecha. Pero claro, como creían cómo vas a ponerte en contra de alguien tan famoso y con tanta ¿no? Ya eres alguien en el mundo. Es muy difícil enfrentarse a eso de esa manera. De tal manera que entonces siempre intentaban corregir durante un tiempo sus medidas para que coincidiesen con la de Millikan y Flecha cuando tenía que haber sido al revés. ¿Habéis visto lo que es la digamos el ser humano la tentación por dos? Un experimento muy bonito de mostrar que los científicos son personas desde Newton hasta el último ¿de acuerdo? Con sus debilidades. Fletcher bueno ya de Flecha no os preocupéis no tuvo que ir bajo un puente fue una persona muy famosa muy bueno me parece que trabajó para no sé si los laboratorios Bell etcétera etcétera es decir que no se murió de hambre precisamente sino que que era un buen científico y fue el padre de uno de los directores de la NASA de Flecha en dos periodos si no me equivoco una familia bien ¿de acuerdo? entonces de esa manera se vio que estaba cuantizado y se midió nos habíamos quedado también el día pasado cuando estaba introduciendo lo que era el concepto de campo cogí un ejemplo que era que es un campo cogí un ejemplo que era el campo gravitatorio para ponerlo de manifiesto ¿de acuerdo? y lo que vimos fue si uno cogía masas puntuales vimos que la fuerza que experimentaba una masa M en presencia de otra masa venía dado por el producto de esa masa por el campo gravitatorio que crea la otra teníamos aquí una masa M mayúscula esta masa M mayúscula es la responsable de crear en todos los puntos del espacio un campo gravitatorio G y es ese campo el que interactúa en el momento de colocar en un punto del espacio otra masa M el que es el encargado de ejercer el intermediario de ejercer la fuerza sobre esta masa o sea que el campo es el intermediario esta es una manera de explicar lo que ocurre la fuerza entre dos masas y la cuestión es que si uno expresa las leyes físicas con ayuda de los campos puedes dar explicación puedes dar explicación a cualquier otro fenómeno relativo a eso es decir que es una herramienta es una herramienta que es válida para dar explicación a lo que ocurre en el mundo lo mismo vamos a hacer en el caso de los campos electromagnéticos va a ser la herramienta que nos va a permitir dar forma a las leyes que rigen el mundo electromagnético ¿de acuerdo? bien o sea que lo que tenemos es si en todos los puntos del espacio ya voy a ir dejándolo caer G campo gravitatorio que unidades tiene en este caso esa magnitud física si es fuerza dividido por masa es aceleración por eso el campo gravitatorio es la aceleración gravitatoria la aceleración que crea esta masa M mayúscula y lo crea en todos los puntos del espacio para nosotros desde el punto de vista clásico lo crea instantáneamente desde el momento en el que tenemos aquí esta masa M en todos los puntos del espacio da igual a que distancia se encuentren instantáneamente instantáneo acabo de decir la palabra se ha creado el campo gravitatorio en ese punto eso digamos no es así lo que ocurre es que tarda un tiempo en propagarse esa señal la señal hasta llegar a todos los rincones del espacio del universo y con que velocidad se propaga el campo gravitatorio se propaga con la velocidad de la luz pues el ejemplo el día pasado de los de como se ha visto como predecía como predijo Einstein la existencia de ondas gravitacionales y como se ha descubierto esas ondas se transmiten de esa manera con esa velocidad claro si están muy lejos a miles de millones de años luz pues entonces tardan miles de millones de años en llegar hasta nosotros esa señal he dicho en todos los puntos del espacio por lo tanto G que es el campo gravitatorio es un vector la aceleración es un vector y depende su valor en que punto del espacio respecto a la posición de esta masa puntual M mayúscula por lo tanto el campo gravitatorio no es nada más que una función es una magnitud física vectorial que es función de la posición y del tiempo y eso es lo que ocurre en cualquier otro campo es una función si estamos en física porque podría ser cualquier cosa matemática pero en física es una magnitud física que depende de la posición y del tiempo de ambas cosas por lo tanto de cuatro es un es un ente de cuatro dimensiones en general si no la reducimos en problemas sencillos cuatro dimensiones como expresa uno las el punto del espacio no tiempo en que tipo de coordenadas pues entonces dependerá entonces si nosotros cogemos para denotar la posición de este punto del espacio respecto a M mayúscula en coordenadas cartesianas es decir ponemos los ejes cartesianos el origen por ejemplo en ese punto aquí tenemos el origen es decir entonces tendríamos como es un vector entonces tendremos para la componente x para la componente y es decir tres funciones escalares ¿de acuerdo? que aquí uno podría dependiendo del problema como es el problema podría uno mezclar no mezclar coordenadas por ejemplo uno dice expreso esto en cartesianas pero por ejemplo las coordenadas del propio vector en otro tipo de coordenadas por ejemplo polares esféricas es decir polares esféricas que dependan de cartesianas es decir mezclas más pero bueno ahí lo he expresado todo en cartesianas por ponerlo que depende del tiempo uno se queda así como diciendo y del tiempo por ejemplo en este imaginaos que la masa M se está moviendo en el espacio ¿de acuerdo? entonces tenemos aquí el origen de coordenadas x y z ¿no? y esta masa en cada momento se encuentra en una posición por lo tanto el campo también va a cambiar el que está creando el campo gravitatorio que crea en un punto del espacio evidentemente si esta masa se está alejando de ese punto pues tendremos que decrecer a su valor el módulo también la dirección cambia por lo tanto depende del tiempo salvo naturalmente que la masa esté quieta entonces tendríamos un campo estacionario si da la casualidad que no depende de T por el tipo de problema entonces de lo que hablamos es de estacionario significa que tú haces fotos de eso y para todas las fotos que hagas a lo largo del tiempo a una película no cambia la situación es siempre la misma situación es estacionario cuidado que lo de estacionario no significa que no haya en un problema se habla de problemas estacionarios en los cuales si hay movimiento por ejemplo imaginaos una corriente eléctrica en un circuito ¿no? un circuito sencillito por ahí están dando vuelta los portadores de carga los electrones entonces un circuito puede ser estacionario que los electrones estén en movimiento que haya intensidad de corriente sí lo que significa es que la intensidad no cambia en el tiempo siempre tienes la misma situación los electrones siempre se están moviendo de la misma manera con la misma velocidad a lo largo del circuito tienes la misma intensidad es decir cuidado con lo de estacionario que no significa que todo esté en reposo sino que la situación es independiente del tiempo vale un principio fundamental que vamos a aplicar a los campos al campo gravitatorio y a los campos electromagnéticos que es el principio de superposición para darle un nombre rimbombante esto por ejemplo el principio de superposición lo tenéis en el Purcell en el apartado 1.4 aquí tengo el el índice pues aquí cuando habla de la está hablando ahí de electrostática ya se mete en eso es decir en un caso particular de electromagnetismo explica la ley de Coulomb recuerda la ley de Coulomb y lo que dice es precisamente que los el campo digamos las fuerzas debido a varias cargas sobre otra carga el efecto se puede sumar eso es un principio fundamental en el caso gravitatorio si estoy cogiendo me como ejemplo así sencillo con el que habéis trabajado de campo la gravedad pues significa que si yo tengo aquí por ejemplo una masa M1 ¿no? y crea un campo gravitatorio G1 pongo en otro punto del espacio una masa M2 crea un campo gravitatorio G2 en todos los puntos del espacio cada uno por separado si pongo uno crea uno pongo el otro crea otro independiente de los dos y ahora me pregunto y si pongo la masa esa M la tercera ¿qué fuerza experimenta esta masa debido a la existencia de esas otras dos masas que están creando sus campos gravitatorios? tan sencillo como que el efecto se suma la suma vectorial es decir que va a experimentar una fuerza este va a ser el campo neto y va a ser simplemente la suma de los dos es decir que pongo la masa M1 puedo ver que fuerza está experimentando la masa M M por G1 vale la quito pongo la masa M2 en esa posición mido cual es la fuerza que experimenta M genial M2 perdón M por G2 bueno pero ahora pongo las dos masas M1 y M2 en cada posición cual es la fuerza que va a experimentar esa masa esta que acabo de decir y uno dice eso tiene por qué ser así eso es así no pues el universo funciona así pero cuidado con eso porque hay fenómenos en los cuales eso no se cumple es decir que el comportamiento es por así decirlo lineal se va sumando o por ejemplo imaginaos no necesitaría tampoco poner más de una masas imaginaos que pongo una masa M1 ahí y miro a ver qué fuerza está experimentando M y ahora pongo otra masa diferente en la misma posición que fuese el doble que tuviese como masa gravitatoria el doble 2M1 cual es la fuerza que experimenta la masa M uno diría que tontería dos veces la anterior eso es porque tú haces experimentos y ves que eso es así un comportamiento lineal si esta simultáneamente estas dos claro cuál es el campo gravitatorio neto que crean las dos la suma vectorial de cada uno por separado es decir que si yo tengo la fuerza debido a la masa M1 que sería y debido a la masa M sub 2 si no estuviese la otra cuando pongo las dos simultáneamente esto es solo la uno este solo las dos la dos si pongo las dos vaya tontería ¿no? bueno cuidado 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 con las cosas si es un principio que se cumple pero podrían las cosas ser de otra manera de tal manera esto va a ser importante en el electromagnetismo y fuera de él en el sentido de que lo que estamos diciendo es que si yo sé tengo una distribución de masa por ejemplo la tierra y sé el campo gravitatorio que crea la tierra ¿de acuerdo? en todos los puntos del espacio pero luego tengo la luna sé cuál es el campo gravitatorio que crea la luna aislada ¿cómo es la fuerza que va a ejercerse sobre por ejemplo un satélite que tengamos por ahí? pues va a ser simplemente la suma vectorial de los dos campos gravitatorios campo gravitatorio neto es la suma vectorial de los dos por lo tanto la fuerza neta que está experimentando es debido a uno más el debido al otro lo mismo va a pasar en electromagnetismo es decir que si tenemos un campo eléctrico debido a una distribución de carga tenemos otra distribución de carga dos por ejemplo que crearía por sí solo otro campo eléctrico diferente ¿cuál es cuando ponemos las dos distribuciones de carga simultáneamente cuál es el campo eléctrico que va a crear? la suma vectorial de esos dos cuidado con eso porque ahí hay una suposición fijaos que os he puesto ahí el índice para que quede bien claro que hay que leérselo o sea las palabras de un premio Nobel bueno con el morín también ahí hay sobre todo en el caso bueno también en el caso gravitatorio claro ahí está haciendo uno una suposición que es que la presencia de por ejemplo en este caso una masa no modifica la distribución o una distribución de masa no modifica la otra distribución de masa ¿es eso así? lo siento pero no la presencia de la tierra modifica cómo está la luna la distribución bueno y al revés solo tenéis que ir a la playa y entonces mirad lo de las mareas yo diría que entonces la presencia de la luna si modifica la distribución de masa en la tierra si muy poco si aunque sean dos metros o tres metros de marea eso no es nada pero lo está modificando para que os deis cuenta visualmente eso significa que estás moviendo la masa de la tierra redistribuyendo por lo tanto el campo gravitatorio que crea la tierra después de eso es diferente ahí viene la dificultad del asunto sobre todo en el electromagnetismo por lo tanto en el principio de superposición estamos pensando que tengo una distribución de cargas uno ya veis que digo ahora distribución varias cargas creo un campo eléctrico uno tengo otra distribución lo quito pongo otra distribución de carga dos repartido como sea distribución es como la distribuyes en el espacio crea otro campo eléctrico dos y ahora lo que nos dice el principio de superposición es que si los pones esas distribuciones simultáneamente en el espacio y sin que se modifiquen entre ellas entonces el efecto sobre otra carga eléctrica va a ser simplemente la suma de uno más la de dos pero por desgracia interfieren entre una y otra por desgracia y porque hacen las cosas bonitas ¿de acuerdo? es decir tú estás clavando esas cargas o esas masas en el espacio y diciendo tú no te mueves de ahí ¿entendéis? ese aspecto que parece que es un ya pero en cuanto os he dicho lo de las mareas os habéis dado cuenta por lo tanto lo que está experimentando un satélite por ahí arriba ya no es digamos en lo que respecta a la tierra solo como estaba antes porque al poner la luna también modificas la tierra y por lo tanto modificas el campo gravitatorio que crea la tierra eso es leer el Purcell o cualquier es o Feynman es intentar entender las cosas uno se puede aprender de memoria esta tontería la suma de historia pero hay que pensar un poco en lo que hay detrás y las condiciones bien no tenéis por aquí si no me equivoco en algún sitio tenemos uno de los principios más importantes que se simplifican el problema o como los campos se producen es precisamente bueno aquí lo está explicando con campos eléctricos y con distribuciones sets de cargas ¿de acuerdo? entonces el campo producido por dos distribuciones uno crea independientemente una otra otra simultáneamente las dos no es nada más que la suma vectorial de ambas eso sí sin tocar las posiciones también eso se mantiene he dicho para el campo eléctrico fijaos campo gravitatorio ya se me ha ido la lengua al campo eléctrico por supuesto también para el campo manético vale sí dime vale pues otro intento un segundo intento vamos a ver ¿lo entiendes con las masas? vale ¿tú entiendes de lo que dije el día pasado el intento que hice el día pasado y el que he hecho hoy basándome en la gravedad ¿cómo llegamos a definir lo que es el campo gravitatorio? vale entonces la cuestión es ¿y qué ocurre ahora si tú tienes dos masas y crea cada una por separado su campo gravitatorio? una pones m sub 1 crea un campo gravitatorio la quitas pones m sub 2 en otra posición crea el campo gravitatorio y tú sabes por separado cuál es el efecto sobre esta masa n simplemente el campo gravitatorio de uno por la masa campo gravitatorio del otro por la masa y ahora la pregunta es ¿qué ocurre cuando tú pones simultáneamente no sé si os habéis dado cuenta ahí si no lo abrís el pdf de Feynman cuando tienes las dos simultáneamente en esas posiciones ¿cómo es la fuerza que está experimentando esta fuerza esta masa entonces es eso ahora dices vamos a llamarlo principio bonito principios de superposición no es nada más que la suma vectorial de lo que ocurriría por separado cuando solamente tienes una de las dos la uno sin la dos la dos sin la uno eso es y lo mismo va a ocurrir con los campos eléctricos y los campos magnéticos es decir que si yo escribo ahora en vez de G E este es el campo eléctrico debido ¿quién lo crea? cargas eléctricas ¿de acuerdo? vale muy bien bueno cargas eléctricas y quizás otras cosas vamos a decir cargas eléctricas ahora por ahora entonces yo digo tengo una distribución de carga uno una carga puntual si queréis sería en vez de cada uno con su carga ya sabéis como es la ley de Coulomb lo mismo que la ley de gravitación universal entonces tendríamos que la carga Q sub uno crea un campo eléctrico E sub uno quito la carga Q sub uno y pongo la carga Q sub dos este crea un campo eléctrico en todos los puntos del espacio E sub dos ¿cómo puedo ver yo la existencia de esos campos de esos intermediarios? pues viendo cuál es el efecto sobre una tercera carga Q ¿que tengo Q sub uno y Q? pues tendría que la fuerza que experimenta esta carga Q va a ser a través del intermediario Q sub uno si tengo la dos vamos a llamarla eso tendría Q sub dos ya pero ¿qué ocurre si tú pones simultáneamente la carga Q sub uno y Q sub dos en esas posiciones? ¿cómo es esa la fuerza que experimenta esa carga Q cuando tú la pones en puntos diferentes puntos del espacio? uno dice pues tendremos que será también efecto de el campo eléctrico que crean las dos cargas simultáneamente en la posición de Q y la pregunta es ¿y cómo es ese campo eléctrico E? la suma vectorial del que crearía cada uno por separado cuando no está el otro así de sencillo se superponen el uno crea un campo quito el uno pongo el dos crea otro campo vale ahora pongo los dos ¿cuál es el campo que se crea? la superposición superponer uno encima del otro ¿vale? muy bien eso es muy importante de hecho lo aplicaba digamos lo aplicabais ya si yo os digo sin más en un problema tengo una masa m sub uno y una masa m sub dos os digo las posiciones y pongo una tercera masa digo ¿cuál es la fuerza que ejerce estas dos masas sobre esta? pues cogeríais la fuerza que ejerce la masa m sub uno y le sumaríais vectorialmente la fuerza que ejerce la masa m sub dos por separado sin preocuparme de lo que ocurre ahí estabais aplicando el principio de superposición y ahora uno dice pero es que las cosas tendrían que tienen que ser así jo es que tiene que ser así ¿por qué? ¿por qué? porque me lo he aprendido así de memoria ¿no? el mundo funciona así que es diferente tú haces los experimentos puedes hacerlo y compruebas que eso es así vale es una tontería parece bien bueno recordad pues lo que habéis hecho hasta ahora simplemente la suma vectorial vale ya estamos dando el paso al electromagnetismo entonces aquí si os dais cuenta otra vez apoyándome en la gravedad la existencia del campo gravitatorio ¿cómo puedo llegar yo a a determinar cómo es medir cómo es el campo gravitatorio antes de dar el paso si yo tengo si yo tengo esta M mayúscula ¿cómo sé yo cómo es el campo gravitatorio G en este punto del espacio? ¿tengo que poder medir de alguna manera? pues poniendo en este punto del espacio una masa M midiendo la fuerza que experimenta dividiendo por la masa y eso me da G cuidado ahí porque claro si yo pongo aquí una masa y mido la fuerza esta masa a lo mejor está modificando también la distribución sea que con masas puntuales ni siquiera estáis pensando en eso pero por supuesto si yo pienso en un satélite no en la luna y lo pongo en un punto del espacio mido cuál es la fuerza de atracción que ejerce la tierra pero es que también tercera ley de Newton ese satélite ejerce una fuerza sobre la tierra modifica la distribución si se deja modificar claro por lo tanto la fuerza que estás midiendo no corresponde a la que sería la tierra en su estado original y de ahí viene la dificultad claro salvo que uno en ese caso diga desprecio el efecto y ese es el punto fundamental de la física darse cuenta cuando uno puede hacer esas cosas despreciar aproximar es el arte de la aproximación o sea os habéis dado cuenta de que algo obvio que es decir bueno pues mide en ese satélite puedes tener aparato mide la gravedad genial mido la fuerza de atracción ya pero es que no te has dado cuenta de que en ese mismo instante has modificado la distribución de masa en la tierra aunque sea de una manera claro si uno piensa en la luna entonces lo ve más clarito pensando en las mareas bueno que eso es bonito no solo en las mareas porque la luna solo nos enseña siempre la misma cara o sea porque se habla de la cara oculta de la luna creéis os habéis parado a pensar alguna vez por qué es eso así y por qué no es un caso aislado sino diría que es muy común por ejemplo Mercurio está cerca del sol 50 millones de kilómetros resulta que en Mercurio tenemos simultáneamente las temperaturas más altas en el sistema solar y las más bajas del sistema solar que curioso estando tan cerca claro en la parte oculta de Mercurio la que da en la sombra la que queda en la sombra os puedo asegurar que hace un frío del carajo de los más o sea que esa frase que he dicho no es una bravuconada sino que es cierta claro si no recibe radiación no tiene atmósfera para distribuir el calor pues entonces estás bastante con los pies congelados bueno Mercurio la luna y uno piensa y eso ha sido así por claro no ha sido desde el principio ni muchísimo menos ni la posición de la luna es la de ahora sino que también la tierra modifica la distribución de masa de la de la luna si no es no es líquido pero si modifica eso de tal manera que al no tener una forma esférica las fuerzas que ejercen la la tierra sobre la luna es un par de fuerzas de tal manera que o bien lo acelera su giro o lo ralentiza hasta el momento en el que has tenido tanto tiempo que justo llega a una situación estacionaria y esa situación estacionaria es que nosotros vemos siempre la misma ese efecto de esas mareas sobre sólidos que uno piensa bueno si uno piensa en Júpiter no me acuerdo cual de las muchas lunas de Júpiter que tiene un montón Europa ahí ya lo digo y ya no me acuerdo porque no lo he mirado hace una vez resulta que la modificación de lo que es el cuerpo es de cientos de metros o sea que claro está tan cerca que su efecto es tremendo bien entonces nosotros medimos el campo indirectamente veréis también en los libros y os habrán enseñado y lo veis en el curso el 1.4 dos formas de explicar lo que estoy diciendo una forma que suelta el personal también decir bueno ya que esta masa M va a modificar quizás la distribución de masa por aquí lo que voy a es a cogerme una masa prueba muy pequeñita infinitesimalmente pequeña la hago tender a cero de tal manera que al ser tan pequeña no modifica la original por lo tanto lo que me diré bueno esa es una de las formas bonitas de decirlo cuando veáis ese límite al cero porque coge uno la masa o la carga el límite a cero para asegurarse de que no estás modificando la distribución original ¿no? la fuerza que ejerce esa distribución depende de la distancia si tú modificas las posiciones modificas la fuerza muy bien no solo es escuchar sino leer es una advertencia clara que hago o sea las cosas hay que oírlas y hay que ponerse manos a la obra vale estábamos diciendo en el electromagnetismo pues en el electromagnetismo lo que tendremos será que la acción de las cargas eléctricas efecto sobre otras cargas sobre otras cargas la podemos explicar mediante intermediarios que van a ser dos en este caso desde el punto de vista clásico como estudiamos nosotros aquí el electromagnetismo mediante la existencia la creación del campo eléctrico y el campo magnético y ve campo magnético y como podemos detectar esos campos pues lo mismo que en el campo gravitatorio imaginémonos no sé quién cómo los ha creado voy a ver si existe un campo eléctrico y un campo magnético en un punto para ello lo que mediré es ahora la fuerza que ejercen esos supuestos campos sobre un test sobre una carga prueba Q lo voy a poner justo en el punto del espacio donde yo quiero medir E y B bueno esa carga Q no tiene por qué estar quieta en esa posición del espacio sino que puede tener una velocidad V porque ahí viene la dificultad mientras que en el caso gravitatorio habéis visto que la masa esa M minúscula que yo utilizaba que yo sepa no dije en ningún momento que estuviese quieta luego miro la grabación no dije en ningún momento que estuviese quieta es decir que yo la pongo en ese punto pero puede tener una velocidad mediré en un instante cuál es la fuerza que está experimentando claro en ese caso era independiente no no importaba con qué velocidad se estuviese grande pequeña lo único que me importaba era la posición en la que se encontraba respecto a la masa M mayúscula que era la que creaba el campo gravitatorio pero aquí sí va a jugar un papel la velocidad con la que se mueve entonces si yo mido esa fuerza lo que observaré es que va a ser la suma del efecto del campo eléctrico y del efecto del campo magnético por desgracia no es simétrico porque uno diría ¡jo! qué bonito si yo tengo un campo eléctrico y un campo magnético que los crean distribuciones de carga eso veremos a ver cómo las crean o cómo son esas hombre una ya tenéis la idea hemos hablado de la ley de Coulomb de electrostática del campo electrostático ahí uno está pensando claro lo que tienes y ya lo usé yo antes tenemos esta primera parte pero claro no sólo vamos a tener esa parte sino que en general vamos a tener las dos como veis aquí lo que tenemos es un producto vectorial lo cual complica la cosa y veis que es el producto vectorial por supuesto de dos vectores Q la carga es un escalar todo esto es un vector por lo tanto el efecto del campo magnético sobre esa carga que estás poniendo de prueba va a ser una fuerza que es perpendicular a la velocidad con la que se mueve esa carga tú coges en un punto del espacio y pones la carga en diferentes poses que se mueva en diferentes direcciones del espacio por lo tanto estás cambiando ese término puedes medir ese término bueno este es lo que se conoce la fuerza de Lorentz la fuerza que ejerce que ejercen los campos electromagnéticos es de esta manera ya veis como no es lo mismo que en la gravedad este término no es lo mismo que en la gravedad pero experimentalmente uno observa eso bueno esta es la primera pata de la asignatura del electromagnetismo antes de preocuparme de cuál es el cómo creo el campo eléctrico y magnético lo primero es si yo los tengo cuál es el efecto sobre cargas siempre y cuando naturalmente otra vez la misma advertencia poner una carga en el espacio no modifica las causas del campo eléctrico y magnético que tenemos ahí es decir que tiene que ser suficientemente pequeña infinitesimal para que puedas hacerlo porque si no lo que va a ocurrir es que al modificarlo modifica las distribuciones de carga modifica E modifica B por lo tanto se modifica la fuerza que vas a experimentar bueno eso es lo que complica también mucho la complica en cierta manera el problema del electromagnetismo porque eso no va a ser posible bien ¿qué es lo que tenemos aquí en vamos a hacer ahora la pausa aquí me estoy apoyando en esta introducción de Fein ¿de acuerdo? ahora veremos a continuación bueno haré ahora un después de la pausa un un apartado en el cual voy a explicar que va a ser todo basado en el electromagnetismo la teoría basado en campos eléctricos y magnéticos pues ¿cómo puedo visualizar los campos? ¿qué operaciones puedo hacer con los campos? porque claro las leyes que rigen el electromagnetismo van a ser las vamos a poder escribir o describir mediante unas operaciones sobre campos en general lo que va a ser el flujo la circulación etcétera esto lo tenéis por ejemplo aquí en ¿no veis? aquí una vez que haré una descripción de lo que podemos hacer con los campos escalares y vectoriales como herramientas es como saber sumar restar dividir multiplicar escalarmente multiplicar vectorialmente son operaciones que uno necesita entrar en contacto con ellas para poder dar una explicación a la teoría del electromagnetismo vale ahora hacemos la pausa son i6 hay 15 si sois tan amables volvéis a abrir tres ventanas arriba son i6 son i6 son i6 sean la después